Como hacer una rola chidota en Ableton 2024. Comenzamos con unos violines bien orquestales para darle feeling wow. Vamos a meterle un bombo como de cubeta para que chillen los bafles. Guitarras de cuerda de metal para que suene a metal pero sin ser metal solo las cuerdas jaja. Charanguito juguetón para acentuar la pachanga. Guitarras con cuerdas de nylon. Si te fijas le dan piso a la canción jaja. Sintetizadores rítmicos cósmicos. Y unas voces chidotas como de cantante metalero retirado. Todo grabado con dos micrófonos de condensador en diferentes partes de la república mexicana. Un pronunciable. Volaré contigo. Sígueme y te cuento más sobre mi historia y esta música locochona. Sentiré la muerte cuando sea el momento. Caer en un sueño tan profundo que comenzó. Aquel día en el que pude contemplar. Sígueme en Spotify y las redes sociales como Balamaris. Si te gustaría escuchar esta canción terminada. Que habitas dentro. Que habitas dentro. Que habitas dentro. Que habitas dentro. Untrueño para acentuar 1 momento. Tu Bad выглядит un 2. ¡Aul! Que habitas dentro.